En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Deadbone, y te tengo que decir que es un Souls, muy diferente pero con mucha personalidad. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Deadbone es un juego de acción RPG con mecánica Souls-like desarrollado por Trial Forge Studio. El juego se distingue por un innovador sistema de personajes, una ambientación oscura y un enfoque único en la gestión de recursos y combate estratégico. El mundo de Deadbone se sitúa en Cieminal, una tierra donde los restos de una civilización avanzada están en decadencia debido a la influencia de la fe fanática y la búsqueda de conocimientos prohibidos. La narrativa gira en torno a los primeros hombres, seres inmortales creados por la diosa de la vida. Estos seres, en un momento dado, renunciaron a su inmortalidad, lo que llevó al colapso su sociedad. Siglos después, el jugador encarna a una creación de los S-Mansers atrapado en un conflicto entre la iglesia de la muerte y el culto de la vida. Lo primero de todo que quiero destacar de Deadbone es su apartado gráfico. El juego, aunque simple, es bastante resultón y las siete ubicaciones que vas a visitar tienen su propio bioma, sus propias características, monstruos y la última de ellas es especialmente desafiante en tanto que te vas a encontrar todo lo que te hayas encontrado durante tu aventura. En este juego, como os he dicho, podemos manejar hasta siete personajes. Por tanto, no hay armas, no hay equipamiento, lo que hay son builds. Y estas builds se llaman esencias. Nosotros empezaremos con la build básica, la de Cerón, que es un caballero de la fe. Conforme avancemos en la historia, iremos desbloqueando otras esencias, de las cuales podremos manejar cuatro al mismo tiempo. Pero en total, hay un total de siete esencias disponibles. Estas son el caballero, la asesina, la lancera, el mago venenoso, la maga eléctrica, el ninja de la capoeira y, por último, un personaje tanque, que es especialmente útil en los bosses. Ahora vais a ver por qué. Como os digo, manejáis siete esencias. Aquí no hay vida, sino que hay estamina. Nuestros personajes, al realizar acciones, gastan estamina y si ésta llega a cero con cualquiera de los cuatro personajes, la partida termina al momento. Lo bueno es que podemos usar transfiguraciones, que en básico es cambiar de una esencia a otra o de una build a otra durante el combate. Y esto se puede hacer ofensivamente, defensivamente y con un ataque final devastador que necesitas la barra de sincronía al completo. Como os digo, tenéis que manejaros muy bien con las esencias, en tanto que cada vez que realizáis un ataque, recibís daño o simplemente esquiváis, la esencia va a perder estamina. Por tanto, es importante que dentro de la barra de sincronía que tenéis en la parte de abajo de la pantalla, tenéis que gastar un segmento, ya sea para transfigurarte defensivamente o ofensivamente. Porque si sólo os queda un fragmento de la barra de sincronía, vuestro personaje estará a la merced de la estamina que os quede. Decir que el sistema de progresión en este Deadbound es bastante simplificada, pero es bastante gratificante. Como os digo, podéis subir a los personajes aproximadamente hasta el nivel 100 y, como os digo, vais a tener las habilidades especiales de cada build y luego unas características o unas bonificaciones que afectan a todas las builds en general, como puede ser el daño cuerpo a cuerpo, la defensa, el costo de una transfiguración o incluso la vida. Y como os digo, todo eso está hecho en un sistema esquemático donde aparecen las 7 esencias y podemos mejorar las características de los personajes que usamos más en combate. Como os digo, vamos a repasar las 7 builds. El caballero es capaz de infringir bastante daño y también aumentar muy fácilmente la barra de sincronía. Por contra, es bastante débil y no soportará muchos golpes. Luego tenemos a la asesina, que tiene la particularidad de que puede disparar con una ballesta desde la distancia. Y sus ataques son más consecutivos, lo que te permite rellenar la barra de sincronía mucho más rápido. Por contra, es extremadamente débil. Luego está la lancera, que nos permite hacer ataques devastadores cubriendo una gran distancia y además tienen la particularidad de que si mueres siendo la lancera, tendrás la posibilidad de revivir y tener una oportunidad más para realizar el combate. Luego tenemos al personaje Berserker, que se mueve muy lento en tanto que va con una armadura, pero soporta muchos golpes y el daño que hace es masivo. Luego están los dos magos, que tienen una característica que es bastante imprescindible, que es que aparte que pueden lanzar magias de veneno, fuego, eléctrico o hielo, también pueden imbuir las armas de nuestros personajes, ya sea en fuego o tóxico. El problema de estos personajes es que pueden efectuar magias consecutivamente hasta que se rellena una barra que tienen cada uno de ellos. Si la barra llega al color rojo y realizas una magia, automáticamente te vas a autodañar tú y también dañarás a las otras esencias. Por último, quiero hacer mención especial al luchador de capoeira, que te permite hacer ataques muy consecutivamente y es un personaje bastante equilibrado, que tiene una buena defensa y un ataque bastante sostenido, lo que te va a ayudar sobre todo en los bosses. Volviendo sobre nuestros pasos, repasamos que tenemos siete secciones. La primera es el hospital, al cual vamos a volver más tarde en la aventura. La segunda es una ciudad cibernética desolada, donde estarán los soldados de la fe y te los vas a encontrar en cualquier esquina. La tercera fase es la fase de transición entre la ciudad y el hospital, donde verás los estragos de dicha guerra. En tanto que ahí se te va a plantear una side quest que afecta al final del juego sin afectar al true ending del juego y donde verás personajes humanoides y personajes más monstruosos. Y por tanto, podrás aprovechar esta oportunidad para que se peleen entre ellos y así ganes experiencia. Decir que en la transición de esta ciudad también vas a pasar por una zona que es un estadio donde se celebran guerras con los monstruos que los S-Mansers han creado para este mundo. La siguiente zona es el hospital y ahí nos va a dar caza el receptáculo, que por cierto lo vas a encontrar varias veces durante tu aventura. Este, digamos, fue el primer prototipo de personaje al cual le querían imbuir todas las esencias que ahora nosotros poseemos. Por tanto, nosotros nos hemos convertido en el receptáculo. Y eso significa que podemos morir infinitamente hasta que cortemos la raíz de esta magia para poder separar así las personalidades y morir definitivamente. Luego hay una zona que es el abismo que caemos una vez acabamos la zona del hospital. Ahí digamos que se nos explica el lore de la historia y permite a nuestros personajes entender qué tienen que hacer para poder acabar con esta maldición. Por último, queda la iglesia, que en básico es un edificio central, un rascacielos, donde en la parte superior se está realizando el experimento definitivo de los S-Mansers. Ya que, como os digo, hay una disputa para mantener la inmortalidad o perderla. Decir que a nivel de equipo podemos portar un amuleto y dos anillos. Estos pueden ser upgradeados en las hogueras del juego en dos tipos de parámetros, para que lo entendáis. Un anillo puede activar un dropeo masivo de objetos, pero por contraparte también puede hacer que obtengas más experiencia. Y de ti depende si lo upgradeas por un lado o por el otro. Todo eso se hace mediante unos chips y, evidentemente, con las esencias del juego que las vas a necesitar para poder subir de nivel a tus personajes. Estos amuletos se pueden upgradear un total de 5 veces. Tanto los amuletos como los anillos. Y, como os digo, hay un montón y tienen un montón de efectos randomizados. Como, por ejemplo, aumentar el daño de ataque, aumentar la cantidad de sincronía, aumentar el dropeo de objetos, aumentar el alcance y el daño de las magias, entre muchísimos otros. De vosotros depende, en función de qué builds estéis usando más, upgradear algunos anillos u otros. Porque ya os digo que los chips que necesitáis para upgradear estos objetos son limitados. Por tanto, si os los gastáis a la ligera, luego, al final del juego, vais a sufrir bastante. Decir que a nivel de combate, vamos a intentar analizarlo muy básicamente, tenemos un ataque básico, un ataque fuerte, luego un ataque que funciona de desvío y un último botón que depende del personaje que estés manejando. Por ejemplo, el personaje del caballero tiene un ataque básico, un ataque cargado, el ataque de protección y el ataque de desvío, que nos permite hacer parries a los enemigos humanoides, en tanto que no se puede hacer parry a los monstruos del juego. Evidentemente, por cada build tenemos cuatro ataques distintos. Por ejemplo, los magos, cada botón es un tipo de magia o incluso la capacidad de imbuir una arma de un compañero. Y la asesina, por ejemplo, el botón L1 sirve para poder lanzar virotes con una ballesta. A partir de aquí, las configuraciones que puedes hacer con las esencias no son infinitas, pero hay muchas posibilidades. Tenéis que tener en cuenta que algunas esencias trabajan mejor con otras, porque al final os daréis cuenta de que todas las esencias están relacionadas de alguna manera. Me explico. Cada vez que conseguimos absorber una esencia, se nos explica el lore de la misma. Y conforme avancemos en la historia, os daréis cuenta de que todas las esencias tienen relación de alguna manera u otra, de manera positiva o de manera negativa. En tanto, por ejemplo, el caballero es un asesino que se ha cargado algún miembro de la familia de otro de los miembros del grupo y etcétera. Como os digo, al vincular las esencias podéis tener bonificaciones positivas o negativas. Por tanto, tenéis que jugar muy bien dónde ubicáis cada esencia. Estas bonificaciones, volvemos otra vez, pueden ser más peso de ataque, más ataque físico, más ataque a distancia y por contra, menos sincronía, menos ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenéis que tener en cuenta del combate es que es un juego bastante ofensivo. En ese sentido, me recuerda un poco a Bloodborne. En tanto que la dinámica es que rellenéis la barra de sincronía y cuando veáis que vuestro personaje está en las últimas, cambiéis a otra esencia que tenga más estamina. Para hacerlo fácil, el juego te propone la opción del botón triángulo o la I donde cambias a la esencia que tenga más estamina en ese momento. Y eso, os puedo asegurar, es tremendamente útil, sobre todo en últimas instancias del juego. Como os digo, tú puedes realizar un ataque y al momento utilizar el botón de transfiguración para pasarte a otra esencia. De la misma manera, también puedes hacer un desvío y así también vas dejando que las otras esencias recuperen estamina. En tanto que hay un estus, pero este afecta muy ligeramente a la cantidad de estamina que puedes ganar. Por tanto, en este combate se premia que sepas jugar muy bien con la poca estamina que tienes. Por último, hay los ataques definitivos, que estos suceden cuando tienes la barra de sincronía al máximo y realizas una transfiguración ofensiva. Automáticamente, el personaje que se ha seleccionado hará un ataque devastador que hará muchísimo más daño. Y este es especialmente útil durante los jefes. Aparte de todo eso, deciros que durante los combates os vais a encontrar con trampas y otro tipo de objetos consumibles que podéis usar a vuestro beneficio, como granadas, como cócteles molotov, refrigerantes, así como unas bonificaciones que te puedes aplicar al personaje para aumentar el daño de sangrado o, por ejemplo, para imbuir tus armas. Decir que el juego consta de algunas cinemáticas y a nivel de voces y, evidentemente, de textos, el juego es perfecto. Sí que es verdad que gráficamente en algunos puntos se buguea un poco especialmente con los jefes, pero nada desdeñable como para que no puedas disfrutar del juego. El juego puede ser superado fácilmente en 9 horas si vas a piñón. Si quieres explorar un poco más todas las esencias y mejorarlas al 100%, el juego fácilmente se puede alargar hasta las 15 horas. Y más teniendo en cuenta que cuando llegues a la última zona tendrás disponible el viaje rápido para recuperar objetos o quests que tengas en zonas anteriores. En definitiva, Deadbone es un experimento en el mundo de los Souls y creo que han acertado bastante en un combate que es bastante dinámico y donde además no tienes que preferir alguna build sino que puedes optar por tener varias builds al mismo momento. Decir que este juego está desarrollado por un equipo súper pequeño y tenéis que tener en cuenta que hacer un Souls 3D con la verticalidad que tiene el juego, donde todos los escenarios están conectados directamente y no tienen tiempos de carga y además cada escenario tiene 3-4 atajos y sólo una hoguera, o sea que imaginaros lo bien que están conectados los escenarios y además creo que hay suficiente bestiario y enemigos finales para poner un desafío bastante gratificante en el juego. Es por eso que le doy a Deadbone un 9 sobre 10. Y voy a justificar el porqué. Creo que el juego es una apuesta arriesgada, pero el combate de transfiguraciones me ha gustado bastante. El sistema de nivelear es fácil y adictivo, por tanto, si ves que te atrapas en una zona simplemente empiezas a ganar esencia, a farmear todo lo que puedas, subes 4 niveles y verás que te puedes enfrentar a los jefes sin ningún tipo de problema. Pero la única pega que le encuentro son esos bugs que en algunos jefes te puedes quedar atrapado con alguna colisión, pero que es normal teniendo en cuenta el trabajo que han hecho y teniendo en cuenta que es un equipo tan pequeño. Por tanto, quiero valorar el esfuerzo que ha hecho el equipo porque en general Deadbone es una experiencia bastante gratificante y además es perfecta si te quieres iniciar en el mundo de los souls. Porque si quieres parries, los tienes. Si quieres desvíos perfectos, los tienes. Si quieres probar diferentes builds sin tener que encariñarte con un personaje en concreto, el juego también lo ofrece. Y la dificultad está bien ajustada. Ni es muy alta ni es muy baja. Lo que sí que podría decir es que es más accesible que cualquier otro souls. Por tanto, no es un desafío súper bestia, pero es suficiente para mantenerte enganchado. Como os digo, Deadbone tiene tres cosas que me gustan mucho. Tiene riesgo, en tanto que el tema de las transfiguraciones tiene miga. Tiene una historia simple y fácil de seguir y además tiene un gameplay y un bucle jugable que hará que te pases horas y horas farmeando para que cuando llegue el boss le des la paliza de su vida.